Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. En esta ocasión te voy a compartir cómo hacer un ramo de rosas para este Día del Amor. Y pues vamos al material. Este es el material que vamos a usar. Rosas rojas, follaje verde, en este caso este follaje se llama ruscus, listones, tijeras y alambre. Bueno, tenemos nuestro papel celofán doblado así como en triángulo. Vamos a poner las puntas abiertas hacia arriba y la parte cerrada hacia abajo. Primero vamos a poner unos poquitos de varitas de follaje. Y vamos a poner primero hasta arriba cinco rosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora otro poquito más de follaje. Ahora vamos a poner tres. Es una decena de flores. Y por último las últimas dos. Y ve qué bonito se ve, como si fuera una escalerita. Se ve bien padre. Entonces, como no sé cómo las va a poner el cliente final, las flores, no le voy a cortar aquí abajo. Solamente le voy a amarrar con este hilito, que ya sabes que a mí me encanta. Bueno, no es hilito, con este alambrito. Le vamos a amarrar un poquito para que no se muevan. Pero tampoco las aprietes mucho, porque si no tu escalerita ya no se va a ver tan padre. Entonces, lo segundo es las vamos a envolver con el papel. Y el chiste, si te fijas, espero que estés viendo bien, es que el papel permita que se vean. Pero que las proteja. Entonces, doblamos hacia adentro. Y luego hacia afuera. Y ve, va quedando muy, muy lucido. Aquí volvemos a poner un poco de alambre. ¿Te fijas? Las estamos dejando así para que el papel abra. Y ahora le vamos a hacer un lindo moño para que las regales. Acuérdate que yo siempre te enseño que estos videos pueden ser para regalar, para ahorrarte dinero, para trabajar, para poner tu negocio. Pero lo que es muy, muy importante es que te suscribas. Que me sigas en todas mis redes sociales, porque tenemos todas las semanas material nuevo, muy padre. Primero pusimos el listón blanco. Vamos a cortar las puntas. Y ahora vamos a hacerle algo así como divertido. Mira, este está padrísimo de corazoncitos. Yo pensaba hacerle como un lazo. A mí me gustan más los lazos así, para este tipo de moños, que con nudo. Porque con nudo desperdicias muchísimo material. Y la verdad es que luego estos listones tan lindos son medio caros. Le estamos pasando un alambrito, de estos que a mí me gustan mucho. Lo doblamos a la mitad. Y amarramos. Y ahora le cortamos las patitas. Se las vamos a cortar así en piquito. Este alambre está muy lindo, porque está como, está, está alambre, este listón. Está alambrado y entonces se para muy bonito. Mira qué bonito. Este ya nada más se lo pasas. Aquí mismo. Y bueno, ¿por qué no le haces una tarjeta así súper padre? Le dices todo lo lindo que significa este día. ¿Qué tal? Mira qué bonito. Yo creo que esto es algo que podrías hacer perfecto para vender, para ganar, para ponerte un negocio. Y pues si te gustó, ya sabes, dinos que sí. Suscríbete para que te lleguen todos nuestros videos. Y recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!